¡Comenzamos! Las luces se volvieron a encender y la música se volvió a escuchar. El público regresó a la carpa del circo. Damas, caballeros, niñas y niños, bienvenidos sean al Circo de los Hermanos Corona. Prepárense para presenciar un buen espectáculo de circo. Tuvimos un año aquí parados, pues estamos ansiosos de volver a iniciar a abrir nuestras puertas hacia la gente. Ingreso obligatorio con cubrebocas, uso de gel antibacterial y sanitización entre cada función. Este es el único circo que está en la ciudad de México, el Circo Hermanos Corona. Tiene más de 20 años, 25 años trabajando en la ciudad de México. El señor Garralda siempre ha apoyado al circo en general. Y bueno, creo que esta es una oportunidad para que las familias, bueno, con sus medidas de precaución, nos busquen. Familias completas, con sana distancia, no perdieron detalle de los payasos, los malabaristas y los equilibristas, con un aforo máximo del 30%. Con todo el corazón lo hacemos, ¿verdad? Nuestra función, nuestros artistas están dando pues lo máximo en estos momentos. Vuelve la alegría, vuelve la alegría a los niños, vuelve la alegría a las familias. En esta ocasión se contó con unos padrinos de lujo, los destrampados. Usted puede venir con toda la tranquilidad del mundo, disfrutar, reírse un rato. Usted nos cuida, nosotros lo cuidamos, así de sencillo. Y le mandamos un güey güeriski. ¡Diríganse! ¡Vengan al circo, vengan! Con imágenes de Brandon Cano, Manu Reyes a quien corresponda. 30 años de historias reales, con soluciones reales.